Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video vamos a hablar de las estafas más grandes allá del ciclismo. Sí, puede sonar muy loco, y es que muchas veces cuando vamos a comprar una bicicleta nos ven la cara de tontos. Y este video en sí es para pararnos en la raya, sin miedo, decirle de frente a las personas lo que está ocurriendo, porque en sí creo yo que esto debería acabar y deberían haber personas que te vendan bicicletas más allá de conseguir demasiado dinero, pues en sí de aumentar la cantidad de bicicletas allá afuera que nos fascina este deporte, ya que si no nos damos cuenta, y es que si vendemos la bicicleta correcta, hay una mayor opción de que recibamos más dinero a futuro que en sí estafar a una persona de frente para que nunca vuelva más a tu tienda. En sí, hoy les voy a contar cosas que he notado, no sé, pero por lo menos a mí me encanta ir a tiendas, hacerme el que no sé nada, preguntar primero para analizar cómo lo están haciendo, porque me encanta recibir lo bueno y lo malo, uno no es perfecto en la vida, uno siempre tiene que mejorar o siempre hay cosas que mejorar, y siempre me gusta ir a una tienda, hacerme el que de verdad no sé nada, el que nunca he visto una bicicleta en la vida, ver cómo lo toman, ya que pues es muy común ver personas que vienen a la tienda y pues en su mayoría no saben nada, y para eso nosotros estamos en la tienda vendiendo bicicletas para ayudarles y elegir la bicicleta correcta, y segundo para ver cómo te tratan, ya he contado varias experiencias que me han pasado en Estados Unidos, en México, en Colombia, cuando he ido a visitar en donde muchas veces de pronto ni me miran a la cara, de pronto piensan que no puedo comprar una bicicleta, no sé, de 5 mil dólares, o piensan que pues esta persona qué, esta persona ni bicicleta debería de montar, mira pesa 130 kilos, en sí he vivido varias experiencias y todas estas he reconectado lo bueno, pero también lo malo, y he intentado combinar todo esto para cada vez pues ser un mejor vendedor de bicicletas se podría decir, y por eso hoy les voy a hablar un poco de las estafas que he visto allá afuera, que espero que nunca les suceda a ustedes, y el día que van estas señales, básicamente, o ni siquiera malgazar tu tiempo, ir a otra tienda de bicicletas, las cuales hay muchas en el mundo, o pues decirle de frente que pues esto no es lo correcto. Bueno, para comenzar, por lo menos en las tiendas que yo visito, tienden a ser tiendas de bicicletas certificadas, ¿a qué me refiero con esto? Y es que muchas veces, de pronto en ciudades mucho más grandes como Ciudad de México o Bogotá, nos damos cuenta que vamos a una tienda y pues venden, no sé, Cannondale, o venden Pinarello, o venden Trek, pero en sí nadie nos asegura que ellos sean los distribuidores oficiales de esta bicicleta. No sé, muchas veces yo desconozco cómo llegan a conseguir estas bicicletas, pero en sí yo intento ir donde el distribuidor oficial, primero, porque ellos son los que tienen el contacto mano a mano con la compañía, en términos de garantía, en términos de accesorios, en términos de muchas cosas, ellos son los que te van a ayudar de primera mano. Y segundo, muchas veces, por lo menos, aunque no estoy diciendo que sean malas, pero muchas veces llegamos a ver precios más inflados en lugares que no son los distribuidores oficiales. Y es que si no sabían, por lo menos en la industria del ciclismo, se espera, o normalmente es una regla, en donde a ti te dan un máximo y un mínimo para vender un producto. Como ya saben, pues, en la página de internet, tú puedes encontrar el precio, ¿no? Entonces te dicen, esta bicicleta cuesta 500 dólares. Su máximo, muchas veces es el que está en la página. Esta bicicleta máximo, pueden venderla en 500 dólares, nada más. Mínimo, 480. No siempre es así, simplemente muchas veces te dicen, ese es el precio y punto. Muchas veces también te dicen, mira, si la vas a vender en internet o lo que sea, este es el mínimo, ¿para qué? Para que haya una competencia equitativa, para que yo de la nada no lo venda en 400 y mi amigo o la otra tienda que estaba a 10 kilómetros mío lo venda en 350. Pues al final no queremos perder una venta, pero tampoco me parece injusto que esta persona, pues, cada quien con sus negocios. Pero en sí hay ciertas reglas para que todos podamos vender equitativamente las bicicletas en el mercado. Obviamente creo yo que de pronto en Latinoamérica no se cumple tanto así, pero por lo menos en Estados Unidos, en Canadá y muchas veces en Europa, se rige mucho con muchas marcas allá afuera en donde no te puedes pasar de un mínimo y tampoco te puedes pasar de un máximo y tienes que estar en el rango que te dicen y ya está en ti si quieres dar un descuento desde que no te pases de ese mínimo. Pero bueno, lo que me refiero con eso es que muchas veces sabemos que hay marcas muy famosas, ¿no? Digamos, me di cuenta que en Ciudad de México Specialized era una de las marcas más famosas, la cual a mí me gusta bastante, y la veía por todos lados, ¿no? Entonces entré a una tienda Specialized y me daba cuenta que, pues, primero no sabía si era una tienda Specialized original, por decirlo, pues la bicicleta para mí me parecía original, pero me di cuenta que, no sé, de pronto tenían una bicicleta como la Diverge, la que ya conocemos muchas veces, y me pareció un poco costosa, ¿no? Entonces yo miraba en la página de internet y, no sé, me decía mil dólares, y acá me la estaban vendiendo por mil trescientos, ¿no? Entonces de pronto yo decía, ok, de pronto, no sé, temas de impuestos, de embargo, ya sabemos todos esos temas, ¿no? Y de pronto es lo que te dicen, ¿no? Pero yo me iba a Specialized México y, no, sí, costaba mil dólares, pero claro, como es una bicicleta tan famosa y como saben que cualquier persona la va a comprar, de pronto, sin saberlo, esta tienda de bicicletas está inflando los precios y, por lo menos para mí, me parece una falta de respeto, primero con el cliente y, pues, allá tú, te quieres ganar más dinero, pero es una tienda de bicicletas a la cual no volvería, porque yo creo que, por lo menos, está muy bien si me la quieres dar un precio más bajo, no pasa nada, pero mínimo me la tienes que hacer valer por el precio que está en la página web, por lo menos, que yo sepa, esto no es como los carros, ¿no? La primera vez que yo compré un carro, me impresionó que decía 40 mil dólares, fui a comprarlo, 40 mil dólares, y cuando llegué ya a pagar, me decían, bueno, cuesta 40 mil dólares, pero el ensamblaje cuesta 500 dólares, el importe cuesta mil dólares, bla, 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 los impuestos, terminé pagando 50 mil dólares. Entonces yo decía, ok, listo, los impuestos te los creo, pero ensamblaje, pero importe, no lo puedo creer, o sea, díganme ustedes si me estafaron, pero por lo menos en bicis, en las tiendas que yo he visitado, ni por importe, ni por ensamblaje, ni por nada. Claro, que de pronto hay un tema de importe, pero eso ya está incluido en esos mil dólares, a ti no te deberían de cobrar más. ¿Que impuestos? Claro que sí, en muchas ocasiones, digamos, en Norteamérica, vemos que te dan un precio en mil dólares, pero estos sin impuestos, si le suman el 15, el 18, el 20%, dependiendo de donde vivas, eso está normal, pero ni por ensamblaje, ni por transporte deberían cobrarte más, creería yo, aunque de pronto, si estás haciendo una orden especial, digamos, si no tienes esta bicicleta acá, sí puede que te cobren por transporte, lo cual yo también lo he hecho, porque, pues al final, si no sabían, cada bicicleta cuesta transportarla hasta la tienda de bicicletas, pero muchas veces las tiendas de bicicletas no cobran eso, sino que lo absorben, ya que siempre hay una ganancia, y cuando piden, pues, bicicletas al por mayor, en sí, o te dan el envío gratis, o en sí, el envío no llega a ser tan caro, comparado a las ganancias que tienes. Pero bueno, eso ya es para otro video. Pero lo que me refiero es que no nos vean la cara de tontos, y es que por lo menos yo, en mi tienda, o en la tienda en las que he trabajado, muchas veces, pues no se cobra el ensamblaje, porque, pues, nosotros somos los distribuidores oficiales, y segundo, pues, si es una bicicleta que tengo acá afuera, donde a todas las bicicletas no se le cobra el envío, a menos de que quieras hacer una orden especial, te cobraría un envío, pero de resto, no más. Y siento yo que al ver estos precios inflados y que te den estas excusas, para mí es un no, y termino yéndome a esa tienda. Claro, que de pronto hay circunstancias únicas en la vida, bueno, se les perdona, pero que, de la nada, me vengas a vender una bicicleta de mil dólares por mil quinientos, creo yo que es una estafa 100%, y es que se dan cuenta que es un modelo tan popular, que prefieren ir allá afuera y decir, igual la van a comprar, subamos el precio, que si éste no la compra, viene otra a comprármela. Para mí, siento que es una tienda desleal. El segundo, ya va más en nosotros, creo yo, y es que, como les dije, en el 2020, cuando tuvimos este boom de bicicletas, les dije que esas bicicletas de esos años, pues, por lo menos para mí, fueron las peores del mercado. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que, si tú ibas a comprar una bicicleta, que te decía que venía con Cranks, con Cambios, con Friends, Shimano, terminaban viniendo con marcas que, de pronto, desconocíamos, que ni siquiera conocíamos muy bien, y muchas veces, inclusive para los mecánicos, era un dolor de cabeza, porque o no servían bien, o no valían la pena, y pues, para mí, era un momento en que no deberías comprar una bicicleta, aunque todo el mundo estaba comprando bicicletas. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que, pues, en sí, pues, yo lo coloco en términos de una estafa, porque inclusive hasta las tropas nos las estaban estafando, creo yo, y es que los precios, o estaban, no sé, a mil dólares, o subían, porque, pues, oferta y demanda, y todas las bicicletas que llegábamos, mil trescientos dólares, un poco más costosas, y nos dábamos cuenta que ya no venían con Shimano, y era como, no, no, espérate, se hacía la garantía, yo quiero Shimano, al final yo quiero que el cliente se vaya con algo bueno, te respondían, no, es que no tenemos la parte, es esto, o no tener bicicleta. Entonces uno como que, ok, y claro, por lo menos por esos dos años, menos mal ya esto no sucede, pero por esos dos primeros años fue un dolor de cabeza, en donde lastimosamente se vendían bicicletas, o tú veías que en el mercado se encontraban bicicletas, a un precio, el común, o inclusive más alto, porque como ya sabemos, las bicicletas llegaron a subir casi el doble de su precio, y venían con componentes no tan buenos, como los que encontrábamos en años anteriores, de forma más económica. Siento yo que, por lo menos, espero yo, pues la mayoría de bicicletas que yo ya vendo, no vienen con este problema, así que si tú estás allá afuera en el mercado, y vas a una tienda de bicicletas, que de pronto tenga bicicletas de años anteriores, y no tiene ninguna rebaja, asegúrate muy bien, que por lo menos, a mí me gusta pelear, que venga con las especificaciones, que la página web dice, que se dice, que viene con frenos hidráulicos de Shimano, no me vengan a colocar una marca china, que nunca he visto en la vida, que probablemente, a las tres primeras salidas, los pistones ya no sirvan, y sea un dolor de cabeza, y créanme que lo vi bastante, vi bicicletas que llegaban a la tienda, y yo les decía, ¿sabes qué? Devuélvete a la tienda que la compraste, y pide que le hagan una garantía, porque al final, siento yo, que más de todo, termina siendo una estafa, porque terminas con un producto, que no era el que te estaban ofreciendo, de principio, en la página web, termina siendo un producto, de muy baja calidad, ya que la llegué a ver, y termina siendo más allá, que pues, ser feliz con tu bicicleta, es un dolor de cabeza, el cual, habían frenos, que nunca había visto su marca, intentaba hacerles el sangrado, sacaba los pistones, los limpiaba, no había arreglo, y era una bicicleta, que llevaba dos días afuera en la calle, yo decía, ¿cómo esto es posible? Lastimosamente, pues como eran marcas, que pues, todo el mundo desconocía, yo decía, al final esto más que una ayuda, de estar montando bicicleta, es un dolor de cabeza, y pues para mis ojos, muchas veces fue una estafa, en cuestiones de, pues te cobraron mil dólares, mil trescientos dólares, por unos componentes, que no llegan a costar ni doscientos, así que, el día de mañana, que vayas a comprar una bicicleta, verifica muy bien, que venga con las partes, que de pronto, esa excusa, que la vimos, y que la hablé en este canal, hace mucho tiempo, en donde, no, es que ya no viene con estas partes, por temas de baja producción, y que no haya la suficiente producción, por temas de 2020, claro que sí, de pronto fue una excusa, que fue aceptable en su momento, pero al final también, muchas de esas compañías, nos abrieron las puertas, diciéndoles, sabes qué, sabemos lo que ocurrió, danos una garantía, nosotros enviamos los frenos correctos, así que, pues de pronto, creo yo, que si llegas a ver una bicicleta, en este momento, en el 2024, así, te diría, que mejor, te deudas la tienda, o antes de comprarla, exijas, que el producto, que dice en la página web, sea el correcto, que viene en la bicicleta, y es que muchas veces, también me di cuenta, que conocí ciertas, tiendas de bicicleta, que, yo no lo creía, porque yo no lo hago, por lo menos, pero, claro, se dieron cuenta, de lo que están haciendo las compañías, y dijeron, pues yo también puedo hacer lo mismo, ven, les saco estos frenos, les coloco unos dos baratos, y pues les digo a la gente, la excusa que me está dando la compañía, no, no, es que no pudieron colocarle frenos hidrológicos, entonces tengo que colocarle frenos mecánicos, no, si la compañía, te dice esto, eso es lo que tiene que tener, y punto, para mí no hay nada más, que no se puede, tranquilos, me voy con otra marca, me voy con otra empresa, que sí, me haga valer esto, otra muy común, y siento que, gracias al internet, esta ya no se ve tanto, o esperemos que no se haga tanto, son esos descuentos engañosos, ¿no? entonces de la nada, tú vas a una tienda de bicicletas, y descuento de mil dólares, y uno, wow, sí, qué buen descuento, ¿no? y claro, una bicicleta de gravel, que antes costaba tres mil dólares, ahora cuesta dos mil, y tú dices, uff, súper descuento, y lo que no te das cuenta, es que, de pronto, si hay un descuento, pero no son mil dólares, son cien dólares, y lo que no te diste cuenta, es que esta bicicleta, en la tienda 10 kilómetros, que la estaba vendiendo al precio normal, costaba dos mil cien, pero esta otra tienda, infló sus precios, para dar un mayor descuento, para que tú creas, que te estás llevando el mejor descuento de tu vida, siento yo, que hace muchos años, esto era lo normal, y mucha gente caída, pero básicamente, teniendo a la mano, tu celular, con la página web oficial, y viendo de verdad, el precio oficial, de las tiendas oficiales, de estas marcas, creo yo, que, ya, esto, es muchas veces difícil de caer, pero lastimosamente, siempre sigue yendo, o habiendo personas allá afuera, que desconocen, de que, pues, uno cree en la tienda de bicicletas del barrio, de la cuadra, ¿no? que uno cree que, en donde uno vive, en el sector en donde uno vive, pues, van a ser 100% leales, y sinceros contigo, pero lo que no saben, es que le enfriaban esos precios, y, en la siguiente colonia, hay una tienda de bicicletas, la cual llega a ser, más económica, porque básicamente, están siendo, de verdad, leales, y, yendo por el precio, de la página web, e inclusive, aunque no lo crean, que era algo que nunca pasaba, era que marcas como Specialized Trek, nunca hacían descuentos, y ahora nos podemos dar cuenta, que si están haciendo descuentos, por lo menos, en bicicletas de doble suspensión, hasta de 2 mil dólares, así, que también del otro lado, cuando tú vayas a una tienda de bicicletas, que esté certificada, por estas marcas, te deberían hacer valer esos descuentos, sé que muchas veces, es un dolor de cabeza, porque de pronto, esta persona, inclusive, compró, a un mayor precio, o la tienda compró un mayor precio, esas bicicletas, pero eso creo yo, que ya queda, en cuestión de la tienda, el distribuidor, eso no debería importearte a ti, si la página web, dice, que esta bicicleta Specialized, cuesta 2 mil dólares menos, y la están vendiendo, por 2 mil dólares más en la tienda, pide tú tu descuento, que si no te lo dan, créeme, que hay más tiendas de Specialized, certificadas, por la propia Specialized, allá afuera, en el cual, si te van a vender esa bicicleta, a ese precio, así que, no hay ningún problema, no es que odieses esa tienda, para toda la vida, pero básicamente, estás buscando lo mejor para ti, lo mejor para el cliente, y pues si esta tienda no te funcionó, te recomendaría ir a buscar otra, que de verdad, haga cumplir, lo que en sí, el distribuidor oficial, o la página oficial, de tal marca, te está diciendo, ahora, otro muy difícil, y el cual es muy complejo, son las garantías, y es que muchas veces, desconocemos, que hay garantías, en nuestras bicicletas, porque, no preguntamos, porque el que nos está vendiendo la bicicleta, no nos lo dijo, o, no nos hacen valer la garantía, a qué me refiero con esto, toda empresa, toda empresa de bicicletas, todo, va a tener una garantía, en su mayoría, puede que sea de un mes, puede que sea de tres meses, puede que sea de un año, puede que sea de cinco años, puede que sea para toda la vida, hay, marcas de bicicletas, si no estoy mal, Specialized, Trek, Giant, te dan marcos para toda la vida, no, una garantía, si tú eres el primer, único dueño, marcas como Shimano, te da un año en sus partes, sistemas electrónicos, como Bosch, te da dos años, todo depende, del sistema, depende también, Blackburn, los infladores de neumáticos, te dan una garantía de por vida, hay demasiadas marcas allá afuera, que te van a dar muy buenas garantías, y muchas veces desconocemos de ello, y si no sabemos de estas garantías, te invito a que las revises, porque digamos, muchas veces pasa, les cuento una historia, que pasó hace no mucho, y es que llegó una persona, para, con un inflador de bicicletas, ¿no? y del principio, yo podía decir que, aunque no se leía muy bien, decía Blackburn, y en otro video, yo les conté, pero una vez, me llegó una persona, con un inflador de bicicletas, que tenía 15 años, el señor, ya no contaba, ni con el recibo, nada, solo contaba, con el inflador, yo, pues fácilmente, le pude haber dicho, pues tu inflador tiene 15 años, obviamente esto ya salió de garantía, esto ya no se efectúa, acá te puedo vender un inflador nuevo, por 50 dólares, creo yo, que el señor, si hubiera ido convencido, primero yo hubiera hecho la venta, hubiera hecho más dinero, y pues el señor dice, 15 años, pues sí, o sea, esto ya se pagó hace mucho tiempo, antes, creo que yo, me estoy pasando de la raya, y estoy pidiendo mucho, no, pues por lo menos, yo conozco la garantía, porque he trabajado mucho con ellos, y dije, ok, no estoy muy 100% seguro, creo yo, que esto es 100% garantía, dame dos horas, me contacto con la compañía, y te doy una llamada, me contacté con la compañía, literal fue, pues siendo sincero, mira, acá, se alcanza a leer que es Blackburn, no tengo ni idea, cuál es, qué modelo, no dice, no dice nada, pero yo sé que ustedes tienen una garantía, de por vida, me dijeron, ok, sí, mándanos una foto, donde esté rota, donde la hayas cortado, y te enviamos una nueva, y yo quedé así como, what, o sea, 15 años y me están enviando una nueva, se agradece bastante, que si de pronto yo hice una venta, que si de pronto me lleve más dinero, pues de pronto no, pero lo que sí estoy asegurando, es un cliente fiel, porque hice valer, el cliente no lo podía creer, y al final estoy seguro, que pues es un cliente, que viene a menudo, que viene recurrentemente, que lo va a agradecer, y va a saber, que esta es una tienda de confianza, y le estamos dando la confianza, de que su garantía, se le va a valer, obviamente también, tenemos que ser 100% sinceros, hay garantías, que no se pueden efectuar, aunque Specialized, o Trek, diga garantía de por vida, pues al final, si es por un golpe ocurrido, pues a conciencia, o no sé, pasó, un cliente, tenía su bicicleta, estaba haciendo un trasteo, se le cayó una caja gigante, se rompió el marco, lastimosamente, eso no está cubierto, por garantía, si es garantía de fábrica, yo estaba montando bicicleta, y uno de los bordes acá, en donde se ajustan, las vainas al tubo, o algo así, se desprende, es una garantía, así pase en 5 meses, así pase en 20 años, eso se cubre la garantía, pero si tú con un martillo, le pegaste, o tuviste un accidente, lastimosamente, puede que te den un descuento, pero no es una garantía, ya que al final, fue culpa tuya, así que es muy importante, primero saber, y preguntar a la hora de la garantía, porque muchas veces, cuando nos dicen, sí, garantía de por vida, pues de pronto, desconocemos, que es una garantía de por vida, por problemas de manufactura, al igual que Shimano, si tú fuiste a montar, bicicleta de montaña, con una bicicleta híbrida, y dañaste el descarrilador, eso no está cubierto, por garantía, lastimosamente, a diferencia, que si estabas montando, y de la nada, el rodamiento, dejó funcionar, muchas veces, y pues no tiene mucho uso, muchas veces puede, que si sea una garantía, es muy importante preguntar, no quedarte callado, muchas veces, lastimosamente, por culpa de nuestro uso, puede que hagamos un mal uso, de la garantía, así que es muy importante, siempre saber, y preguntar, antes de la hora de comprar, porque puede llegar, un dolor de cabeza, que compremos nuestra primera bicicleta, de 3 mil, 5 mil, 10 mil dólares, y pues lastimosamente, tuvimos un accidente, que no esperábamos, y tranquilos, porque pensamos, que tenemos una garantía, y a la hora de llegar, no teníamos una garantía, o la garantía, fue mal explicada, hacia nosotros, lo cual termina, siendo un dolor de cabeza, y muchas veces, pensamos, o creemos, o lo vemos, como una estafa, al igual, también es muy importante, hacer valer nuestra garantía, a que me refiero con esto, digamos, como el de la, el inflador, que les conté, pues, yo fui una persona honesta, al final, pero si vas, de una tienda, en donde, al final querían hacer la venta, y no querían ayudar, pero tú sabías, de la garantía, pues, era un momento, de efectuarles, y decir, no, no, tú me aseguraste, y acá mismo dice, que tiene una garantía, de por vida, en la página web, por favor, házmelo saber, no, o hazme la garantía, y créeme, que muchas veces, hay muchos productos, allá afuera, que desconocemos, que tienen garantía, de por vida, otro producto muy bueno, boa, para los zapatos, garantía, de por vida, en sí, son garantías, que tienes que efectuar, y que no te verán la cara, de tonto al final, y termines pagando de más, sin saber, que no necesitabas hacerlo, otra estafa, que lastimosamente, en países, como Latinoamérica, son muy difíciles, de saber, cómo luchar con ellas, y es que al final, muchas veces, desconocemos, cuál es la tienda oficial, no, como ya lo dije, puede que vayamos, a una tienda, y venden Specialized, y vamos a otra tienda, y venden Specialized, y después resulta, que todas las tiendas, venden Specialized, y tú dices, ok, pero, qué está pasando acá, pero otras tienen, un precio mucho mayor, otro menor, no entiendes muy bien, y es que lastimosamente, hay tiendas allá afuera, que no están, primero certificadas, y puede que vendan, bicicletas originales, pero hay otras tiendas, que venden imitaciones, que se ven exactamente iguales, yo me he topado, con cadenas Shimano, que se ven exactamente iguales, a las nuevas, imposible de terminarlo, también he visto marcos, he visto cosas, y como ya sabemos, esta gente es experta, en hacer imitaciones, pero lastimosamente, cuando hacemos una imitación, y compramos esta bicicleta, si lo sabemos, está totalmente bien, yo hago cada quien, con lo suyo, cada quien compra lo que sea, pero por lo menos, sepamos que estamos comprando, una imitación, ¿por qué? porque ninguna de estas, si, se ve muy bonito, que diga S-Work, se ve muy bonito, que diga Project One, pues al final, ninguna de estas bicicletas, va a contar con garantía, así que de pronto, si te ahorraste 2 mil dólares, pero también, sabiendo que el día, que se me rompa, o tenga un accidente, pues al final, no viene con las certificaciones, necesarias, y tampoco con la garantía, así que el día de mañana, que tú compres un producto, que te aseguran que es original, y no llega a serlo, es una estafa, y yo me iría, términos legales, demanda, lo que sea, porque te lo vendieron así, pero si te lo vendieron, como una imitación, ya es otro cuento diferente, y está en tus manos, tomarlo, yo, ¿por qué recomiendo lo original? Porque al final, han invertido, dinero, tecnología, y al final nos damos cuenta, que al final, lo original, con su garantía, y su tecnología, termina siendo un menor dolor de cabeza, a que si compramos una imitación, y decimos, no, pero ¿qué sistema tan malo? Pues obvio, pues si no es el original, puede que estén utilizando una tecnología totalmente diferente, lo cual te va a dar un mayor dolor de cabeza, que cualquier cosa, así que muchas veces, es importante preguntar de frente, oye, pero esto sí es original, pero si dice Chiclamo, ¿no es Shimano? Pues al final, que te vean la cara de tonto, pues no es nada bonito, y es muy importante, que al final, no sé cómo lo hagan en Latinoamérica, pero que te puedan certificar, que ellos son distribuidores oficiales, es lo más importante, en Estados Unidos, es muy fácil, te metes a la página de Shimano, y puedes ver los distribuidores, en donde ya te aseguras, que por lo menos ahí, va a ser original, o eso esperas, y si llegas a encontrar algo, que no es original, al igual Shimano tiene una página, en donde puedes reclamar, y créeme que el dolor de cabeza, que se le da a esa tienda, es mucho más grande, que el que te costó a ti, comprar una cadena, que no es original, y al final, le estás haciendo un favor a todos, al final, en este mundo de las estafas, lastimosamente, encontramos demasiadas, y por eso siempre tenemos, que estar atentos, a todas las señales, si llegamos a sentir, media señal mal, prefiero que te dejas de la tienda, de bicicletas, la verdad, siento que hay muchas más opciones, allá afuera, y al final, creo yo, que la que mayor confianza, te dé, y seguridad, es la mejor, es la indicada, así que cuéntenme, si les ha pasado algún tipo de estafas, les denme en los comentarios, si les gustaría, que hiciera un segundo video, sobre esto, ya que como les dije, me quedan muchos allá afuera, díganme en los comentarios, si les gustó el video, no olviden darle like, y nos vemos en un próximo, bye.